Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy nos hemos despertado con una gran actualización No solo son mapas nuevos chicos y chicas El meta, la forma de jugar a Counter-Strike va a cambiar en los próximos días Gracias a todo lo que ha metido Valve en esta actualización Todo lo voy a explicar en este vídeo para que quede muy claro Así que sentaros, disfrutad del vídeo Porque vais a enteraros de todo lo que ha pasado en esta actualización ¡Let's go! Esta actualización viene cargada de novedades que van a afectar muchísimo a la hora de jugar con Counter-Strike La primera de ellas es bastante importante Es el bonus de dinero que nos dan al perder una ronda de pistolas Lo voy a explicar de manera muy sencilla Anteriormente cuando perdíamos una ronda de pistolas Lo que hacíamos es forzar en segunda ronda Y si perdíamos ya era irse con un 3-0 en contra Y la cosa se volvía bastante jodida, ¿no? Pero ahora con el 0-0, ¿vale? La ronda de pistolas, el juego cuenta como si hubiéramos perdido una ronda ¿Por qué esto es importante? Porque si perdemos la ronda de pistolas En lugar de dar 1.400 Nos van a dar 1.900 de dinero Por lo tanto, ¿cómo va a ser el meta ahora? Es muy sencillo Si perdemos la primera ronda de pistolas Haremos eco en la segunda Y es que en la tercera Tendríamos, atención, 4.300 dólares Si no habéis gastado nada en la ronda seco O incluso más si habéis matado a gente Por lo tanto, chicos y chicas Esto significa que en lugar de irnos con un 3-0 en contra Si perdemos la ronda de pistolas Nos iríamos con un 2-0 Así que los mapas al mejor de uno Los que jugamos en matchmaking No se va a decidir tanto por la ronda de pistolas Porque si un equipo ganaba las dos rondas de pistolas Se iba con un 6-0 Muy fácil Ahora esto ha cambiado Ahora no va a haber tantas rondas de ventaja A la gente que gane la ronda de pistolas Así que decirme en los comentarios ¿Qué os ha parecido este cambio? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaba más como antes? Yo pienso que es bastante bueno Seguimos Han cambiado dos pistolas Una de ellas, por supuesto, la CZ Es un arma que está rota Y de momento sigue OP a corta distancia Pero a media y larga distancia La han nerfeado bastante Os explico El tiro a media y larga distancia va mejor Pero el problema que tiene es que hay un mayor recoil Y dispersión de bala Por lo tanto es menos precisa A cortas distancias va genial Como siempre Metes el spray Y no tendrías que tener ningún tipo de problema A largas distancias tienes que ir de bala en bala De tap en tap Para conseguir matar al enemigo fácilmente Porque si haces el full auto A media y larga distancia Estás jodido Y ahora, atención Ha vuelto la Tech 9 Quieren que este arma vuelva al meta Y lo que han hecho es mejorar Tanto su precisión Como que tenga menor recoil Esto lo que hace es que sea más precisa Aunque Por lo que he estado probando Es un arma que también va tiro a tiro Y la Tech 9 siempre la hemos usado en movimiento con full auto Tocará probarla para ver Si está dentro del meta Si no Yo considero que La tocaría algo más Aunque desde luego está mucho mejor que antes Así que decirme si habéis probado la CZ y la Tech 9 Y os gustan esos cambios Y ahora toca hablar de uno de los cambios Que ha generado más discusiones Dentro de la comunidad de CSGO Y es que han reducido el precio de dos armas Ahora la SG pasa a valer Dos mil setecientos cincuenta dólares Que quiere decir Que vale cincuenta dólares más que la AK Y el AUG pasa a valer Tres mil ciento cincuenta dólares Lo que quiere decir Cincuenta dólares más que la M4 Por lo tanto Estas armas ya están dentro del meta Y se pueden utilizar bastante más que antes Antes evidentemente eran más caras Y costaba más compaginarlas con chaleco casco Y utilidad Porque ha generado esto de discusiones Dentro de la comunidad La gente más casual dice lo siguiente Ahora los novatos van a empezar a utilizar estas armas Por lo tanto el juego se va a volver más mierda Hay mucha gente que odia las armas con mira Pero otras personas De hecho he estado leyendo varios comentarios Dicen lo siguiente ¿Por qué tenemos que fijarnos en eso? Y no en que haya más variedad dentro del juego Siempre usamos las mismas armas Valve nos está ofreciendo utilizar más armas Esto es perfecto Ahora vamos a poder ver si realmente estas armas Se pueden utilizar dentro del competitivo o no Por ejemplo En la beca la utiliza La SG es muy conocido por ello Y yo he visto varios profesionales Utilizando también el AU No lo veo nada mal el cambio Ofrece como digo Variedad en un juego monótono Siempre utilizamos las mismas armas Y todo está escrito Así que Si queréis saber mi opinión Yo voy a utilizar el AKL M4 Aunque Le voy a dar un intento a este tipo de armas Porque Yo recuerdo Que no soy muy bueno con ellas Ya que cuando tengo la mira puesta Me cuesta bastante Controlar el recoil Y sin mira No te sirve tanto Prefieres el AKL Si la utilizas es para poner la mira También hay que entender las circunstancias que haya Pero lo dicho chavales Vuestra opinión en los comentarios ¿Qué os ha parecido este cambio? Vamos al último apartado Que son los mapas ¿Vale? En este caso Han metido Austria En el map pool competitivo Por primera vez Es un mapa que como Sabéis Estuvo En la última operación Si no me equivoco Y es un mapa Que veremos Si acaba dentro de Map pool competitivo oficial Yo pienso que No está nada mal Evidentemente Mucho mejor que Canals Pero de largo Así que Toca ver el feedback de la comunidad Si es un mapa que gusta Si es un mapa que no convence Pero ahí lo tenemos Valve Ha optado Como digo Por meter Austria En mapa competitivo Y sacar Ya De manera definitiva Canals Que es un mapa Que nos querían meter En cada parche Lo estaban tocando Todo el rato No interesaba La comunidad No estaba cómoda En ese mapa Y Canals Ha pasado a ser Un mapa casual Han añadido Dos nuevos mapas Que eso es Por lo que habéis venido Seguramente a este vídeo Para saber mi opinión Eh... Opinión Toma ya Añaden Subcero Y biome Al map pool casual Deadmatch ¿Qué me parecen estos mapas? Vamos a empezar por Subcero Es un mapa que como sabéis Ha creado El diseñador de caché Es un mapa Que estuvo En Facebook Para que la comunidad Diese su feedback Es un mapa Que ha gustado mucho A la comunidad Y es un mapa Que yo espero Que salga competitivo Porque de verdad Merece la pena A mi me gusta bastante Lo estuve jugando El día de ayer Eh... Me moló lo que vi Y... Ojalá salga Lo estaréis viendo ahora también Que es un mapa nevado Aporta algo distinto Al igual que Austria También es un mapa nevado Yo pienso que uno de estos dos Va a llegar a ser competitivo Oficial ¿No? Que entre por ejemplo Con Dastog, Cachemirach, etcétera, etcétera Así que me encantaría que entrara Porque más variedad de mapas Y por lo tanto mejor para todos No nos acostumbramos todo el rato A lo mismo Y por último Biome Un mapa que también ha querido La comunidad Que esté dentro del juego Vale Ha escuchado la comunidad A mi es un mapa Que me parece demasiado complejo Es un mapa que visualmente es precioso Pero es un mapa Que me parece un laberinto Vais a ver el mapa Tiene muchos pasillos Muchos recovecos Y yo no lo veo De momento Para que sea competitivo Yo lo que creo Es que van a meterle Muchísimos cambios Para intentar Que sea competitivo Aunque pienso Como digo Que Subcelo Tiene muchísimas más papeletas Vosotros habréis jugado Ya los mapas Los tenéis en Deadmap Y Casual Decidme vuestra opinión También en los comentarios Que es muy importante Y por último Shippet E Inserción Ya no están disponibles Para jugar Multijugador Con ellos Así que esos mapas Ya han desaparecido Pues estos han sido Los cambios que ha metido Valve En esta actualización Han sido un montón Y a mi me parecen Una pasada Porque como digo Aporta algo más A CSGO Y salir de esa monotonía Que siempre Pues cansa Así que por lo tanto Podremos jugar Con más armas Podremos jugar Más mapas Y yo pienso Que nos va a alegrar Todos un montón eso Y sobre todo Vamos a desconectar Vuestra opinión Muy importante Como siempre En los comentarios Muchísimas gracias A todos chicos y chicas Por haber visto este vídeo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima